¡Ahí! ¡Qué marco que está viviendo el país! ¡Hay un loco lindo que viene a ponerle ritmo a la noche! ¡Aquí está la fiesta! ¡Vamos! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Vamos, mis hermanitos! ¡Vamos, loco! ¡Es tuyo, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Que se escuche! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco! Y me hablaron de una chica que domine que era triste, que era triste Que no cantaba, no bailaba, no reía, que era aburrida, que era aburrida Que no bailaba, no reía, que era triste, que era triste, que era aburrida ¡Vamos, señor! ¡Hm! ¡Pero nadie sabe! ¡Pero nadie sabe! Que era muy triste... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no, no, no! ¡Chalo! ¡Vamos, y si! ¡Vamos! ¡Me ayudan con la palma! ¡Vamos, vamos! Que no bailaba, no veía ¡Todos, todos! Porque era triste y aburrida Que no bailaba, no veía ¡Todos! Porque era triste y aburrida Pero nadie sabe ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, vamos! Y dices que hay un porqué, repites que no has de volver Y piensas que todos los días te asaltan las ganas de volverlo a ver Y dices que tu corazón lo arruga un recuerdo de amor Y siento a ti y a ti no entiendo todo lo que siento, es un grande dolor Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Tú no serás la que jamás pueda romper mis sueños Voy a comenzar una vez más, siempre es tiempo de amar Siempre, siempre Ay, claro que es cuarteto Ay, mi ayuda, vamos Y tú, tú no serás, vamos Voy a comenzar Muchísimas gracias, vamos Tú no serás la que jamás pueda romper mi sueño Voy a comenzar una vez más Siempre es limbo de amar Siempre Siempre Vámonos, se me queden con la palma barrio ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fiesta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Vamos todos con los brazos arriba, vamos, 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 vamos Esa boquita, esas pionitas, esos ojitos, esa carita, esas pestañas, esos ojasos, esas mujeres Vamos con un grito Fiesta en Villanarías, vamos, si le vayas a mi chico, vamos que le chico Bátele, 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 bátele Va el baile Rigo Escúchalo, loco Vamos con el baile Ay, Dios Vamos, ya suena el bongo Las conas que suena ya y ya le pica el timbal Y me grabamos al baile que ya en el tema no vuelve más Vamos con el baile Ay, Dios Vamos, ya suena el acordeón La tambora que suena ya y ya le pica el timbal Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Para el baile yo me voy Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar Y me grabamos al baile que ya la pista va a comenzar ¡Voy! ¡Sígale bailando! ¡Bien! ¡Bailá lo que es guardeo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí te duque! ¡Aquí te presta! ¡Vamos levantando las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Esta, bolitas! ¡Voy! Un mal baile yo me voy, mi negra dime adiós Tengo con la buena tocalla, un quien me lo loco por bailar Un mal baile yo me voy, mi negra dime adiós Un quien de la mañana se va, para nunca más volver a sonar Para el baile tú me voy, me voy, me voy Suave, 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 suave ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos, vamos! ¡No se me quede con la... ¡Ustedes! ¡Seguino! ¡No se me quede con el río! ¡Con el lobo! La noche llega con la luna Y te preparas para ir a bailar Sabes que eres la más unidad Y esta noche será sensacional Luz en buena ropa de moda Y tus amigas esperando estar No hay hombre que ya no te mire No quiere que nadie te invite a bailar No le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar Que la música le haga olvidar Esa penita de amor Que tiene en su corazón No le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar Que la música le haga olvidar Esa penita de amor Que tiene en su corazón Que tiene en su corazón Entre ríos No le vayan a hablar de amor Ella solo quiere bailar No le vayan a hablar de amor Esa penita 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 de amor Para hacer Junto a todos ustedes La fiesta todo el año Escucha Oye Gracias Me ayuda con las palmas hermanos Busco la manera de estar con vos Hago lo que sea por sentir tu voz Me imagino tus caricias de hiel Quiero calmar esto que me da dolor Y no quiero mentirme Gagando lo que siento Creo que tu amor me estás ocultando Como yo Creo que tu amor me estás ocultando Como yo Quiero que me ames como yo Busco que me sientas como yo Y no encuentro la manera De entregarte mi amor Como yo Quiero que me ames como yo Busco que me sientas como yo Y necesito que sea parte De mi existencia Prohibido amor Prohibido amor Un beso Agente de Dino Mando 6, 58 Al piscino Agente del Zango Allá al fondo ¡Vamos con un gringo! Me ayuda Un comoño Busco que me sienta Y no encuentro la manera Gracias como yo Quiero que me ames como yo Busco que me sientas como yo Necesito que sean parte De mi existencia Prohibido amor Prohibido amor Eso Los chicos que contenían los voces La gente De Gialdeza, Gialdea, Cabrera, Corral de Gusto Vamos con un gringo Ahí te vas Vámonos se me quede con la pan Sigue loco, sigue loco Vamos arriba todo el mundo Chicas y muchachos Esto se llama Paloma Mensajera Paloma Mensajera Somos vos Y yo Por si ando Esa Ahí te vas Vamos a la balanza Arto Alegrin Presente Arriba Cuarto Cuchero 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 De Palomina Banda Norte La sesenta y dos Dos serán tus alas Que pides de madrugada Serás paloma que vuelas Para que nadie te vea Con cosa de mala suerte Una piedra Vivió tus alas Fuerza paloma no llores El amor se pierde en tus lágrimas Y al volar Vamos Será paloma mensajera Que nadie espera Que nadie espera Será paloma mensajera Que nadie espera Será paloma mensajera Paloma mensajera Que nadie espera Será paloma mensajera Que nadie espera Será paloma mensajera Paloma mensajera Ay, no, no, no Una Mercedes de San Luis Dos o del Molle Por allá al fondo Arto Alderni Ushuaia Los amigos de Ushuaia Vamos Vamos que tú sigues Vámonos Vámonos Se me quede con la cigarra Vámonos 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 Sigue loco Yo como un árbol Vámonos 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 El dolor Vámonos 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 Lo que sé Vamos, 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 vamos Ay, compadrino, sígame un trago Quédame siendo bien tomadito Ay, comadrita, siga bailando Con este ritmo, sígalo bailando Agarra bien tu pareja Agarra bien tu pareja Ven a bailar este ritmo Porque comienza la fiesta Ven a bailar este ritmo Porque comienza la fiesta Que no se te vayan Porque esto te pega Allá va El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado Pero ella de mi buzono Será que tu amor ha sido tan diferente Será que tu amor ha sido confiado en mí Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, te la pende Me queda decirte así, no, no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que tu amor ha sido confiado en mí Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, te la pende Me queda decirte así, no, no Por tu amor que no te siente que loco estoy Y que por ser te ha confiado Jugarse conmigo Y solo estoy en la noche ya de más larga Y me la paso pensando que jugaste conmigo Y yo te sigo buscando entre tanta gente Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, te la pende Me queda decirte así, no, no Será que tu amor ha sido tan diferente Será que tu amor ha sido tan diferente Será que tu amor ha sido confiado en mí Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti, te la pende Me queda decirte así, no, no Por tu amor que no te siente que loco estoy Y que por ser te ha confiado Jugarse conmigo Solo estoy en la noche ya de más larga Y yo me la paso pensando que jugaste conmigo Que se escuche Es el roto En la fiesta ¡Vamos! ¡Todos! ¡Vamos! 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 aquí tocando el centro de mi alma, con una crisis sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Te vuelves parte de mi ser, en mis palabras, estás aquí tocando el centro de mi alma, con un crisis sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo, para lograr la invencidad que hay en tu vuelo, que me regale tu mirada y tu desvelo, bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amará, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá, lo que nunca morirá, lo que nunca morirá. Quizás la vida se termine dando cuenta, que este ya es solo un momento de esta historia. nunca morirá, lo que nunca morirá, lo que nunca morirá, lo que nunca morirá. Porque este amor no tiene tiempo ni frontera, porque este amor va más allá de mi existencia. Nunca morirá, te voy a amar y me amará, te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Mi ángel de la eternidad, te voy a amar y me amará, te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá, lo que nunca morirá, lo que nunca morirá. Haz cometido. ¡emiina ו lava! ayı ye sti! Entonces vamos een dupla zetera, we jest которое. Za mía dan Catorce, na catorce, oh! fucking to de falmo, vamos que sigue. Bueno! Vamos el ba-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele-tele… newly k илиuph! Va, te lo! ¡Lex! шие m son la roca, en la vaca, en mi huesta Businessél, Si va hay gran dupla, le gusto para eso tiene, stogas lξando. Si trabaja de beh권 que camps en un gran mercado, ¿Cómo crees que yo puedo ser parte de ese juego y callar los sentimientos que se han vuelto mi verdad? ¿Para qué seguir viviendo ahora que comprendo que en tu vida solo fui un juguete al mar? Me cansaron tus mentiras como mi hipocresía y se que no planificaba con tu falso corazón Ya no quiero ser tu almohada, fui parte de esa barça, no hay dolor como el que da vivir amor A tu lado era mi vida, una estúpida mentira y pagaste con expresión, con tu fuego y la pasión Ahora pagas con gusto y tu risa será llanto por tu horror Y yo te digo, ni una lágrima más, ni una lágrima más, voy a llorar por ti Ni una lágrima más, ni una lágrima más, ni una lágrima más, lo tengo para ti Para ti Los amigos del portín Yo también, yo también te quiero mucho Y yo te digo, ni una lágrima más, ni una lágrima más, voy a llorar por ti Ni una lágrima más, ni una lágrima más, ni una lágrima más, lo tengo para ti Para ti Bueno, 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 bueno ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acá! ¡Aquí está! ¡Siga el brazo! ¡Nos amigos de Santa Fe! ¡Lamaría! ¡Si esta! ¡Si esta! ¡Lamaría! Me mata los celos Porque no estás a mi lado Me mata los celos Y estoy desesperado Me mata los celos Ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado ¡Ay! No tomo, no como No salgo, no duermo No tomo, no como, no salgo, no duermo ¿Por qué? Me mata los celos Por ti Me mata los celos Me mata los celos Porque todavía te quiero Me mata los celos Por ti Me mata los celos Me mata los celos Porque todavía te quiero Te quiero Por eso amigo de Marcos Juárez A bromar Los cielos Me mandan los celos, porque no estás a mi lado Me mandan los celos, y estoy desesperado Me mandan los celos, ella me vive abandonado Ella me vive abandonado, ay No tomo, no tomo, no salgo, no duermo No tomo, no tomo, no salgo, no duermo, ¿por qué? Me mandan los celos, porque no te quiero Me mandan los celos, porque no te quiero Me mandan los celos, porque no te quiero Te quiero Eso para los chicos de la sangre, que será ¡Vamos levantando la palma, vamos! Y si algo El día que hacia el desierto, para olvidarme de ti Quiero ser arena, yo te veo a parecer Sufro de tu vequismo que te pone frente a mí Otra desca de mi vida Sufro de tu vequismo que te pone frente a mí Otra desca de mi vida Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Bueno Y si algo Y si algo Llega, yo marcho para olvidarme de ti El día que hacia el desierto, para olvidarme de ti Quiero ser arena, yo te veo a parecer Sufro de tu vequismo que te pone frente a mí Otra desca de mi vida Sufro de tu vequismo que te pone frente a mí Otra desca de mi vida ¡Vamos, vamos! Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Al desierto, yo marcho para olvidarme de ti Soy arena, seguro lo lograré Bueno Si algo Ahí no más Gracias Vamos, que seguimos A la enseña Vamos a la tribuna también Estamos listos Para la tele Vamos Estamos listos Mirá, qué lindo ¿Qué dice? La... No Juntos por Zahir Juntos por Zahir Juntos por Zahir Estamos Listo El aplauso grande para todos Vamos Juntos por Zahir Yo te amaba Yo te amaba Y ahora ya no puedo Mírate a la cara No me mires No me hables Que mi corazón se ha muerto Cobarde, cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No me mires, no me hables Que mi corazón sea muerto Cobarde, 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 cobarde Cobarde, 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 cobarde Silencio Silencio ¡Nos vamos! ¡Saltando! ¡Vamos con la palma, vamos! ¡Que se escuche! ¡Un cuchillo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí, sí, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Mira qué bonito que es! Silencio a los ojitos Que con solo mirarte cuando tengo que poner rojitos No me casaré conmigo Silencio a mi amor Porque no te quiero mucho en la vida de mi corazón Si no te quiero un palacio Hay que ser aquí, venga Porque tú me tienes loco, China Con los dos toquitos ricos Si no te quiero un palacio Hay que ser aquí, venga Porque tú me tienes loco, China Con los dos toquitos ricos Bailando, 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 bailando Si no te quiero un palacio Si no te quiero un palacio Si no te quiero un palacio Hay que ser aquí, venga, venga Porque tú me tienes loco, China Con los dos toquitos ricos Si no te quiero un palacio Si no te quiero un palacio Hay que ser aquí, venga Porque tú me tienes loco, China Con los dos toquitos ricos Aplique Ven a bailar Con la fiesta, papá No sé... Y esta, loco Me ayuda con la paz en esta parte Vamos, las tribunas también Vamos, 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 vamos ¡Arriba a todos! ¡Que se escuche, loco! ¡Vamos! Si no te quiero un palacio Ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes loco, China Con los dos toquitos ricos Si no te quiero un palacio Ay, tú serás mi reina Porque tú me tienes loco, China Con los dos toquitos ricos Aplique Ven a bailar Con la fiesta, papá Siempre, loco ¡Sigue! 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 ¡La fiesta! Mira que esto va a terminar Mira que esto va a terminar Mira que esto va a terminar Yo te quiero vencer Por todo lo que me das Y el corazón te entregaré Cuando te vea otra vez Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va La fiesta Se fue ¡Gracias! 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 Todo lo que te amo Todo lo que te amo No tiene ningún precio Todo lo que yo siento Lo escribiría al cielo Para que cuando te vean El momento de vernos Aunque Dios me debe No dejaré No dejaré de decirte Cuando te quiero Te quiero ¡Mi ayuda! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Vamos! ¡Te quiero! ¡Con palmas, con palmas! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me digas amor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que se escuche! ¡Que escuche el país! ¡Gracias! Todos. Y cuando miro al cielo me llené el alma los recuerdos de aquellos que se fueron escribiendo melodías y siempre me pregunto si de loco se acordarían. Y mi vida va, y mi vida va, y mi vida va entre pájaros azules que no existen. Y mi vida va, y mi vida va, y mi vida va entre pájaros azules que no existen. Es poco lo que quiero, es solo lo que siento, que el amor solo tiene el alma, solo quiero que me escuches. Y mi vida va, y mi vida va, y mi vida va, y mi vida va. Y mi vida va, y mi vida va, y mi vida va, y mi vida va. Entre pájaros azules que no existen. ¡Vamos! 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 Amigos! ¡Vamos! 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 Amigos! ¡Vamos! 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 No sé, ¿qué quieres bailar? ¿Qué quieres bailar? ¡Fiesta! Sí, sí, sí! Sí! Canta, 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 canta. Uy, 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 uy. Gracias por tanto cariño. Nos vemos la próxima. Si así, Dios lo quiere. A sus órdenes. Gracias por ser cuarteteros. Nos vemos. Chao. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Chao!